La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti, no la he merecido yo Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón Por complejos de ser rey, mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado, los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteses Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida, bien lo que me toca Hoy que ella no eres mía, yo te haré a mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa A ti estoy aquí, observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir, tú viviste la peor versión de mí No sé qué, te hice sufrir, tú viviste la peorión de ti No sé qué, te haré a mi esposa Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí Y no me abandones así Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento No merezco la mejor versión de ti Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yo tengo lo que tú buscas Me alienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta Me gustar Bebiendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Un, dos, tres, cariño Un, dos, tres, cariño Un, dos, tres, cariño Un, dos, tres, cariño Te quedaré Venga, no sé ti, pero I swear I'll be falling Daddy, daddy, I know that you want it Don't wanna fight cause I love when we dancing Un, dos, tres, está buena Con un poquito de cerrón en tu boca Los tan poquitos pa' que te vuelvas loca Esa vida la tuya no se equivoca Un, dos, tres, está buena Anyway, Demi, do you know I took the top Hopped down all in your town, we live it tough Still got an attitude and I don't give up Hella DJ, I'm on it pull up when we pull up We're the things that's up, y'all I get thicker They're my moves low, so they're done just better You know we never lie Pull up to the front, but we're coming through the back Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Bebiendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Grrr Si tú te quedas conmigo Bebiendo toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de noche Lo que me pidas yo me haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te haré Calipso Si tú te quedas conmigo Bebiendo hasta mañana Corremos el riesgo De despertar en mi cama Lo que me pidas yo lo haré Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso Te daré Calipso Cierra conmigo Distinguín Donde tú vayas llegaré Conmigo Donde tú vayas llegaré Estrola Conmigo De despertar en mi cama Do you think you love me, promise that you keep me Place your heart now on my shoulder Do you think you love me, promise that you keep me Though it's over, but I'm sober Would I ask to love me, promise there'd still be you Love me, hate me, I won't care, it heals me, cause I only want you to stay with me I don't know what is going on, inside my heart it froze up Fucked up, locked up, though I never fucked up, but I only know you never felt a breakup Give so much pain, crying like the rain I don't care if you're alone, come back to me I wanna love you I don't care if you're alone, come back to me I wanna love you Place your heart now on my shoulder Do you think you love me, promise that you keep me Though it's over, but I'm sober Would I ask to love me, promise there'd still be you Hey you, can you hear me screaming by your name, so you should be listening I don't know what's going on, inside my heart it froze up Fucked up, locked up, though I never fucked up, but I only know you never felt a breakup Give so much pain, crying like the rain I don't care if you're alone, come back to me I wanna love you I don't care if you're alone, come back to me I wanna love you Place your heart now on my shoulder Do you think you love me, promise that you keep me Though it's over, but I'm sober Would I ask to love me, promise there'd still be you Hey Hey Chau, chau, chau Chau, chau, chau Oh, na, 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 na Havana, oh na, na Half of my heart is in Havana, oh na, na He took me back to East Atlanta, na, na, na Oh, my heart is in Havana My heart is in Havana Havana, oh na, na Just graduated fresh on California ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!